Como veis, no caben las cientos de miles de personas. Bueno, en realidad es una gran mentira. El independentismo es una gran mentira, es una fotografía que tú quieren que veas. La realidad es que aquí hay muchísimos huecos y podríamos decir que este es el gran pinchazo del 11 de septiembre, la manifestación del 11-S más vacía de la historia de los últimos 10 años. ¿Qué hora es, señor? 5.13. 5.13. Sí. Y esto oficialmente sería a las 5.14, ¿no? A las... No, 1.714. ¿Y por qué no hay gente, señor? ¿Falta gente? Están llegando. Ah, están llegando, pero ahora la imagen es vacía. Dicen desde los micrófonos que la culpa es de la Guardia Urbana, la culpa de que esto no esté a reventar y a rebosar. Es cierto que ahora la policía, como veis ahí, está invitando a que la gente entre, porque tenía que haber cuatro puntos que colapsaran toda esta plaza España. ¿Eso te digo yo? ¿Todo bien? ¿Por qué no te vas a mi pueblo a Vic un sábado por la mañana al mercado? No sabrías vivir de allí. ¡Visca la República y visca Cataluña libre y cubra España! La ministra es borrón y cuenta nuevas, nos olvidamos. Y por las dos bandas. Por las dos partes. Pero eso supondría que ustedes no volverían a declarar unilateralmente la independencia. Vuelve, vuelve. Vuelvan a la pregunta. Vuelvan. Esto no está claro. Entonces, yo pido una ley para que no se me juzgue por algo que he hecho, pero ¿qué volveré a hacer? Porque entiendo que es un derecho perfectamente el de poder, incluso de forma unilateral, solicitar la independencia. Entonces, ¿por qué la amnistía? Porque la amnistía, lo que amnistía es la imputación de un delito que no ha existido nunca. Ya está, ¿eh? ¿Vale? Es que la amnistía, amnistía, lo que el desamnistiador, no desamnistía... Eso es una trampa. Es una trampa. Porque tú puedes tomar la amnistía y tú puedes tornar a voler la independencia. Vuelve dimisión, no sumisión, Vuelve dimisión, no sumisión. ¿Quién quieren que dimita? ¿El gobierno catalán? ¿Qué gobierno quieren que dimita? ¿Que dimita? Claro, todo. Claro, de ahora. Los de aquí, Puigdemont... Puigdemont ha montado, no hay. Ah, no. ¿Ustedes están con Puigdemont? Por supuesto. ¿Les han engañado? Claro. ¿Y entonces qué tienen que hacer? ¿En quién confían? Yo soy Kake Minuesa. Ya lo sé. Pero estoy preguntando en la calle. Yo no saco mentiras. Yo saco la verdad de la calle. Entonces ustedes están ahí... Pero nos engañan los españoles y los catalanes. Todos nos engañan, ¿eh? Pero yo es que como creo que todos somos españoles... O los españoles no nos engañan. No nos engañan, pregunto, ¿eh? ¿Usted es español? ¿Usted le engañan? Yo no soy español. ¿Están contentos con la amnistía? Claro, contentísimos. Es lo que toca. Es lo que toca. Bueno, si la voten, sí, pero yo me parece que no, ¿eh? Que tienen que crear una ley, que además la ley de amnistía... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Constitucionalmente no cabe, pero bueno, también... Estando Sánchez, estando Sánchez, pues... Gracias a Dios que está Sánchez. No es que me guste nada, ¿sabe? Pero es un poco mejor que los otros. Yo me quedo con eso. Cuando el independentismo dice gracias a Dios que está Sánchez... No, que va. No queremos para nada a Sánchez. Ya, ya, pero hay gente que tampoco, por eso... Ha sido un poquito mejor que estar con nosotros. ¿Y cuál es el camino si no confían en sus políticos? Si hem de prendre el parlament, el prendrem. Tomar el parlament. ¿Tant? ¿De qui és el parlament? ¿De qui és el parlament? ¿De qui és? ¿De qui és? El parlament espanyol de qui és? Dels espanyols, ¿no? El parlament català de qui és? Dels catalans. O sea, que si tomamos el parlamento espanyol... No, 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 no... Faire el que vulgueu. Espanya, fa el que vulgueu. Yo si voleu, si es para ayudar... Yo, cuando tenga la independencia, ajudaremos a todo lo que hagis. O sea, que una sería tomar el parlamento. ¿Y qué harían con sus políticos? Con Esquerra... Fairelos fuera, tots. Con Junts... Tots fora. ¿Y Puigdemont? Tots fora, tots fora, tots fora. ¿Y por qué estáis con la independencia de Cataluña? Porque somos hermanos. Ya. Y estamos apoyando... Sí. ...Catalunya para que tengan su independencia... Sí. ...para poder construir, decidir el futuro que quieren. Porque todos los seres vivos tienen derecho. Biafra, me imagino que sería una colonia con los ingleses. Pero Cataluña nunca ha sido colonia de nada. Pues lo que emocionamos es que sabemos que Cataluña había sido una nación. Y una nación es un organismo. En una nación no puede restar una otra nación dentro de una nación. Una ley de amnistía es... Se hizo mal, borrón y cuenta nueva. Pero... ¿Tornaremos a fe? Es lo que no acabo de entender. Es que no... Claro, lo volveremos a hacer. Hoy se supone que tenemos que demostrar que no hemos bajado tanto. Que aún estamos ahí. O sea, que... Que ahí son. Que es verdad que los balcones no tienen tantas esteladas. No, porque la gente también estamos un poco hartos con los de aquí también. Con los de aquí y con los de allí. Entre ustedes están un poco a tortas, eso es cierto. Pero... No sé, yo creo que... Es que es un poco extraño. Dicen, ley de amnistía, pero lo volveremos a hacer. O sea, mientras estoy diciendo, vamos a olvidarnos de esto que hicimos, que estuvo mal, para volver a hacerlo. Olvidarnos, no. No. Es que no nos podemos olvidar. Claro, claro. Es una ilusión que tenemos. O una negociación o una reivindicación. Escúcheme, me quedo con esa frase. Es una ilusión que tenemos. Claro, de la independencia. En este 11 de septiembre no pueden faltar las banderas LGTBI ni los puntos lila, porque el independentismo será morado, será feminista o no será. Ustedes no creen entonces en sus políticos, porque sus políticos están negociando la amnistía. Naturalmente. ¿Naturalmente qué? ¿Que no creen ellos? No, negociando no. No, placa no. O la amnistía o no se habla de nada. Ya... Ah, pero... Ya uno es negociar. Explíquelo, explíquelo. Es amnistía... No, pero entonces dice... O se rompe la baraja. O se rompe la baraja. Si, si se rompe la baraja.